Hola a todos chavales, soy el Bionce y estoy aquí en un nuevo live episodio número 15 de Karmaland Y aquí estamos con una armadura improvisada y tal que me he hecho para ir a por mis cosas del episodio anterior Es lo primero que voy a hacer, tengo que ir para allá, esta es la dirección, voy a ir rápidamente, voy a cogerlo todo Y me voy a alargar por patas, porque ese sitio parece muy peligroso como para ir solo Así que no me da la gana morir, por cierto, uff, cuidado que petada Me dijisteis que me pasé una casa teletabbie, en el minuto 7 y pico de hecho me la habéis puesto Y tenía bastante cosa verde ahí para usar, lo que pasa es que no me acuerdo ya donde está la casa teletabbie Y vete a todos, yo primero quiero ir a por mis malditas cosas, wey Para acá tiene que estar Para allá, en esta dirección, porque era menos 686 No me gusta nada ir por la superficie aquí, me gusta ir arribita, vale Una torre, tío, había una torre enorme, o sea, lo veremos, ¿no? Digo yo, lo veremos Si más o menos en esta dirección, ahora subiré He cogido algo Vale, eso no es zombie, ¿no? ¿Este hombre? Bueno, pasando de... Por si acaso no voy a hacer que se dé la vuelta y tenga la cara esa de teletabbie malo que no queremos He tenido comidita, pero aún así seguro que empieza a escasear con el tiempo La comida está chunga la cosa, eh Está chunga la cosa con la comida Voy a... En cuanto pueda ya, voy a casa, voy a ver si... Es que tengo que coger otro... Vale, ahí estamos Tengo que coger otro cerdo Para eso necesito zanahorias, no sé dónde hay zanahorias Vale, estaba por aquí Aquí está la torre No está tan lejos, en realidad, de casa Si te pones a pensarlo Lo que pasa es que, claro, si no sabes dónde está el camino, que es lo que me pasó la otra vez Pues te complica un poco la cosa Vamos a comer un pan Claro, porque tengo que bajar Y subir rápidamente, o sea No creo que ponerme a pelear con los bichos que hay abajo sea la mejor solución Porque me... Me patea en el culo, básicamente, güey Y... Y no queremos, no queremos No queremos patear las de culos Simplemente queremos coger mis cositas Es que yo lo intentaría, sabes Yo intentaría ir ahí Y matar a todos los bichos Pero... No puede ser Siente que no me aparezca uno aquí de frente Que suele ser muy... Muy dado a eso Hay luz abajo, ¿no? Puse luz abajo Vale No quiero ningún susto No quiero ningún pardelita Que ahora habrá algún pardelita por aquí Que... Que quiera pelear, güey Es que mira, mira cómo está esto Mira cómo está esto Una vez que bajé ahí Está la cosa complicada Vale Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos Me voy a comer a un creeper de cara Ya verás ¡Jo! Vale Ahora voy a bajar por aquí Otra vez Y el problema es que me caían del agujero ese Que fue por lo que me mataron Aquí no puede petar nada Solo esto de aquí Vale, estoy viendo un pardelita aquí El problema es que no tenemos... No tenemos nada En plan para tapear esto Vale, vale, vale Tranquilo, no Tranquilo, tranquilo Que te pones muy... Coño Te pones muy nervioso Te pones nervioso Y tampoco hace falta Muérete Vale Aquí estaba todo esto Que flipa Bueno, madre mía Es que sale de aquí Bueno, bueno Concho Es que en cuanto te enganchan... Me voy a venir Dios santo Es que en cuanto te enganchan dos, tío Es que no puedo venir solo aquí No puedo venir solo, tío No puedo venir solo No puedo venir solo Otra vez lo mismo Voy a estar muriendo todo el rato aquí Que no, que no Que al final lo conseguí Al final lo conseguí Me cago en la leche, tío Que no Parece que se vayan a quedar ahí Cada vez más cosas mías Dios mío No quería tener que avisar a alguien Pero es que las Dungeons aquí En este Karmaland De verdad No son ni medio normales, tío No son ni medio normales Es una cosa Es una cosa Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos por aquí Si no, podemos hacer así Willy Vale, espera Willy Crack No Estarás Aburrido Y quieres Hacer una Dungeon ¿Verdad? Estaría guay Estaría guay Porque necesito un poco de ayuda De hecho Ya me he calentado bastante Yendo otra vez O sea que probablemente Muramos otra vez Pero bueno Eh Yo lo que Todo lo que sea Por conseguir mis cosas Es por aquí Tiene que ser por aquí ¿No? Porque Me estoy calentando Vale, para allá Para allá Para allá Para allá Se me está yendo demasiado El último número Tiene que ser por acá ¿Dónde estás? En el lago En el lago Crack Del bosque Del bosque Del bosque ¿Sabrá dónde está el lago del bosque este hombre? Si no Porque está Mira, está mi casa ahí O sea Es directamente detrás de mi casa En el lago ¿Cómo? ¿Me llamas? A ver, vamos a llamarlo Y yo Y yo Vale, pues dime ¿Dónde voy? Al lago No sabes dónde está el lago del bosque ¿Pero bosque de dirección pueblo O bosque de dirección tu casa? No, dirección mi O sea, mi casa Y dirección justo bosque recto Estaba la cosa complicada Porque Fui sin querer a una torre Me metí Morí Y me he vuelto a intentar Estoy aquí Vale, ahí estás Madre mía Si claro Vienes aquí con la esta de diamante Yo estoy aquí sin nada Bueno, también te digo Que a mí ese esqueleto Me hubiese reventado también Es que No es normal Lo que hay ahí abajo Es una cosa espectacular O sea ¿Qué es lo que tienes que hacer Para que en un spawn no salgan más? Yo le puse una Una antorcha encima Antorchas Pero es que Si es de noche Bueno, si es de noche A veces aparecen de repente Y como está alguno chetado Que es el que te ha matado Pues Es que es imposible Que bien Yo he llegado a ir así de diamante Y que me hayan reventado igualmente Los chetados, eh Pues Te estoy llevando a la muerte Puede ser Si, si Ya lo he dicho Estaba grabando Y digo Ya está Yo que tenía mi episodio Tranquilo Picando un poquito la piedra ¿Dónde estás? Por cierto, te he perdido Aquí arriba Dale, dale, dale Escuchame Vamos ahí Cogemos mis cosas Y solucionados Y yo también quería estar tranquilito Construyendo cosas Pero es que no No se puede Vale, vale Nada Cogemos tus cosas Esto, todo esto A cambio de basalto ¿Tienes basalto? No ¿Quién tiene basalto? Ahí va Bueno Sígueme Que ya está cerca Ya está cerca Está por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Demone Rápido Sígueme Sígueme Willy Sí, sí Exacto Exacto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí Estaba la torre Por aquí Me ha engañado La vida Tú, tío ¿Dónde está? Es que no es normal Esto Es que no es normal Que me pierda Que a dos por tres Alesby Alesby Míralo Ahí está Ahí está la torre ¿Lo ves? Uy, esa torre Es que ¿En qué momento Se te ocurre meterte ahí? Pues Ayer Antes ayer Vamos a matar Corre Esto Que no tengo comida ¿Quieres ovejos? Ovejas Unas chuletitas De correr Toma Esperate Vamos a coger esto Para Ah, bueno Podemos hacer una cama Con Toma Pilla, pilla Pero no tengo madera Ni nada Si es que me he venido Aquí a lo loco A lo loco Se vive mejor Corre, corre Que estoy viendo Un creeper Ya hay ¿En serio? ¿Chetado? No, no, no Toma Me ha hecho Increible Me ha hecho cinco Mésar de crafteo ¡Qué bien! Corre, corre, corre Corre a la torre En serio Que te es un zombie Lo matamos Lo matamos Solo tiene 121 de vida Ah, bueno Pues le pegaré Toma, toma Ve, ve, ve Ve crafteando Ve crafteando Alesby Ve crafteando Sí, me está siguiendo a mí Vamos Craftea, craftea dos camitas Y las pones en el suelito Craftea, craftea dos suelito Camitas Pero no podemos dormir aquí, ¿no? Sí, sí, sí Te borras, para ¡Ay, va! Si me está pegando aquí Un buen hombre Vale, son demasiados, ¿eh? No creo que nos vaya a dejar dormir ¿Eh? Vale, pero ¿tienes dos camas? Sí, sí Vamos a la torre Y dormimos ahí dentro Vale ¿Qué te parece? Te sigo Aquí, ahí ¿Está la alivia? ¿Que la torre está aquí? No la encuentro, tío ¿Pues qué es? Aquí, aquí, firme Oh, no, no, no Que no te veo, no te veo, no te veo No te veo Me están siguiendo aquí Hasta, hasta vamos Bueno, 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 bueno ¡Qué buen asunto! Aquí, aquí, aquí Alesby, aquí Alesby Te veo, te veo, te veo Madre mía, tío De verdad, con los árboles Estos de las narices No veo la torre No puede ser Te sigo, te estoy siguiendo Madre mía ¿Qué cambio de planes, eh? Es que para qué aceptas Es que ha sido tu problema ¿Te has bajado hasta abajo del todito? ¿O cómo? ¿De la torre? Sí Sí, sí He cogido dos Súper abajo, súper abajo Pero, por suerte Solo hay El camino por el que fui abierto ¿Sabes lo que te digo? Vale, ojo Vale, subimos, eh? No, no, subimos, no Baja, baja Pues no se ve nada aquí Matamos a estos Matamos a estos Y dormimos aquí arriba Vale, vale Yo estoy dándole aquí Algo que puedo Pero Es que estoy con el puño Igual, igual, igual Nos matamos Nos matamos Uy, qué petadita, ¿no? ¿Está petando así también en los FPS? No Uy, pues, pues, pues Muchísimo, eh No puedo, no puedo Sigue subiendo, sigue subiendo No puedo, no puedo, no puedo subir Está estupetadísimo ¿Qué pasa? No puedo dormir Es que es de noche Es que es de noche Yo no puedo ir No puedo ir de noche sin nada por ahí Si no, iría a ayudarte, eh De verdad A ver Vale, tiro la araña corriendo Y me duermo No Vamos Vale, ha tirado, ha tirado Duermo, duermo, rápido Vale, vale, sí, sí Estoy durmiendo, estoy durmiendo Bueno, bueno Que le he hecho ahí Bueno, le he hackeado la vida a la araña, eh Vale, vale, vale Voy para allá, eh Voy para allá Vale Algo me ha golpeado, tío Aguanta, aguanta, aguanta Que voy ahí Cojo mis cosas Y... ¿Y yo qué gano? ¿Y yo qué gano de todo esto? Eh... ¿Basalto? No tengo Pero... Pero... En algún momento de mi vida Cuando lo vea Diré Uh, basalto para Willy ¿Para qué quieres basalto? ¿Qué es el basalto, me manca? No, es simplemente una cosa Que sale al lado de la lava Y es un material negro Pero como me encanta es negra Ah, amigo O sea, quieres hacerla de basalto Sí, ya Bueno, la estoy haciendo Solo me queda un poquito ya Basalto, basalto, eh Es el lípico material Que como que quiera por él ¿Sabes? En plan... Sí, sí No, no, no No te va a salir delante de las narices No Es que basalto, tío Basalto, o sea A ver, yo basalto no tengo Pero bueno, te ayudo en otra cosa A lo que quieras ¿Quieres... ¿Puedo ir bajando o...? Baja, baja, baja Tú baja por el camino Que está hecho, ¿sabes? Un bicho que se ríe aquí al lado Normal, normal Que se cachondeen Tienen ahí mis cosas ¿Por qué han dicho aquí que se ríe? Es una bruja Una bruja con 122 de vida Bueno, pues igual... Y si llegas al final Donde está mi tumba Ten cuidado porque... Porque te caen de un agujero Que es como me mataron a mí Te caen de un agujero ahí Que tú no lo ves Pero te caen, te caen Y te encierran ahí Y te alian para la boca Una cosa espectacular Vale Eh, yo ya estoy A ver, bien ¿Bajo? Eh, baja si quieres Yo estoy llegando ya a la torre, eh Es de día, además Será más fácil ahora Bueno, 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 bueno Me voy a adelantar, eh Adelántate, adelante Tranquilo Ya entro, eh Yo ya entro ¿En qué hora? ¿En qué hora me meto aquí abajo? La verdad Que sí, hombre Ya verás Que ahora en cuanto coja mis... Coño No, hay un zombie aquí Oye Fuera hay un zombie Con fuego Morado Uy Evítalo Y dos arañas Muy monas ellas Bueno, ya me están Ya me están enchufando Madre mía Voy para abajo, eh Coño Esplotón Creeper Con fuego Esa explosión Has sido tú? Sí, sí Pero no Era un Creeper normal Estoy bajando Por las escaleras Pero me da Que me voy a encontrar Con alguien en medio No, estoy abajo yo Estoy abajo yo Pues, pues Traigo conmigo una araña Muy mona Vale, ahí veo La araña no cabe Por las escaleras ¿En serio? No, no No, no Me lo acabo de inventar, eh Pero diría que no Vale, a ver, a ver Estoy bajando, estoy bajando Has venido equipado ¿Has venido equipado De alguna vez? No Por aquí, por aquí Sígueme Vale Aquí están la segunda vez Que perdí las cosas Bueno, ahora por aquí Y ahí abajo Ahí abajo es donde está Has hecho la doble bajadita La doble bajadita Sí, cuidado Que aquí ya Hay un tío chetado Aquí Ahí al final había un tío De estos Vale Mira, mi primera tumba ¿Sabes que si das clic derecho Puedes coger las cosas? Pues, pues no La verdad que no lo sabía ¿Para qué te voy a engañar? Esto se rompe Vale Ya tengo espada por lo menos Aquí está la segunda tumba Ahí detrás Eso La segunda tumba es la buena Cuidado porque Es que De aquí Es que no sé De dónde salían Tío Aquí fue donde me mataron Bueno, aquí han pasado Grandes cosas Willy Que tú no sabes Vale, pero ¿Dónde está El loot? ¿Dónde está lo bueno? Lo bueno Que bueno Yo estoy cogiendo aquí Mis cositas Pero bueno Que falta todo Por ultrar toda la dungeon ¿Sabes? O sea, que podemos irnos De aquí Bastante bien A ver, también creo que Las dungeon estas No parecen muy Tope Bueno, pero algo habrá ¿No? Digo yo Sí Sí Puede haber algo Lo que sabes Que va a haber aquí Es una miniatura Miniaturich Espérate Que estoy cogiendo aquí Toda la vaina Oye, ¿Esto es basalto? No es aluminio Casi, Willy Iba a seguir con un poco De basalto Pero al final Se ve que no No, no, no Basalto es más complicado Está solamente al lado De la ¿Esto es una zona? ¿Esto es una zona? Vale, esto sí Bueno, así Más o menos Qué curiosota ¿No? Esta zona A ver Esa zona curiosota Sigo Qué curiosa Ah, sí, sí Esta zona enorme Está aquí abierta Si quieres Investigamos Estoy por coger Los bloques Estos ¿Cuáles? Después del Paraguay Estos Estos siempre Bien, bien Bien, bien Siempre Aquí hay un zombie atrás Que quiere hacernos el lío Pero lo estamos viendo ¿No? Bueno, yo no Ahora sí ¿Tienes antorchas? Pues se supone que sí Cuidado que este tío Va por ti, eh Tío, ¿Dónde están las antorchas? Espérate Le ponían antorchitas Cuidado que te va este buen hombre Ahí está Que venga Vale, ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Es un zombie normal Y tiene ciento y pico de vida Es que no es normal esto, eh Normal, normal ¡Oh, no, no! Te he dado yo Ah, vale, vale Qué susto, digo Me han metido aquí una Sí, es por la espada, creo Vale, voy a tomar esta poción de fuerza Para ser más fuerte, ¿vale? ¡Hala, hala, hala! Espérate, espérate Aquí viene ¿Qué es eso que he visto ahí de fondo, tío? Bien zombies, eh Y araña Una araña aquí Pero bueno, la araña Cae fácil Joder, ya si son dos arañas A lo mejor Vale, una menos Venga Vamos ¡Vamos! Estoy escuchando algo más, eh Concho Madre mía, madre mía, madre mía Que no para aquí No para, no, no para No para Venga, venga Que le tenemos aquí Encerrado en la esquina Que ni para ni va a parar, eh Venga, otro más Vale Vale, por aquí Bueno, lo que hay que hacer Es venir rápido Colocar antorchas Y pirarnos Willy, viene uno Que está chetaete Bueno Chetaete Tiene Joder Tienen dos escudos Ahí Antorchas Por antorchas Por antorchas Vale, antorcitas ¿Tienes? Sí, sí, sí Joder, es que esto es enorme Es que mira Es que por aquí sigue Uff A ver Si quieres que sigamos por aquí Seguimos Mira, mira Willy, ven, ven Mira aquí Ahí, ahí, ahí Uff Uff, uff Mira abajo Mira abajo Ahí abajo Esto es enorme Ay, bueno, bueno, bueno Que me disparan aquí flechas A ver, voy Hay un tío abajo Disparando flechas Ahí tienes dos En frente Por si no los has visto ¿Y esto que hay aquí dentro? Es que estos Tampoco son los mejores cofres ¿Sabes lo que te digo? No son cofres muy buenos Pues vámonos de aquí Porque Ay, que le he liado Que le he liado Corre, corre ¿Has abierto tú? ¿Has abierto tú? Sí, sí Puede ser Puede ser Huye, huye, huye Huye, huye, huye Se ha caído uno Ahora, ahora Madre mía Como le estamos poniendo a lesbí Vamos 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 Pues me tiene Ahí está Comidita Limones Aquí Yo, nos vamos Willy Si quieres Ya que estamos Ya que hemos llegado hasta aquí No, no Vale, vale Pues te sigo Te sigo Pero que si dices Que no hay nada aquí Interesante en los cofres Bueno, bueno Lo que hay ahí abajo Sí, sí, sí Esto de aquí Ya lo hemos visto ¿O qué? Porque está iluminado Ah, no Hay fueguito ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hala, hala, hala! Madre mía Lo que ha caído de ahí Voy a ir a lo pequeño ¡Casi me caigo ahí! ¡Hu, hu, 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 hu! Tapio, 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 tapio Vale, vale, vale Vale, vale Que vengan, que vengan Dios santo, chaval Pero has visto Pero miran los que hay Que hay 300 Te digo que lo bueno, bueno Está bajo tierra, ¿eh? Sí, ¿no? La, 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 la gruta Esa enorme Claro, es decir Las profundidades de abajo del todo Estamos en diamantes Los vistos en diamantes Y ahí ya sí que es otro nivel Es decir, ahí sí que Debajo del todo En la profundidad más baja de todas, ahi esta una de plays deberia de haber pues bajamos, bajamos si quieres hombre, claro que si venga, venga que pillen voy a subir un poco esto bueno, bueno, están pillando aquí bastante, eh y hay bastantes además vale, me golpea no, yo no estoy, yo no estoy, estaba aquí subiendo el volumen han caido han caido mas vale y bueno, como ha comenzado esta aventura tuya? pues esta aventura pues como el que no quiere la cosa la verdad, porque yo no me acuerdo ni, osea, yo iba por cactus y bueno, una cosa derivo en la otra y acabé aquí me perdí, me perdí de camino a casa, me suele pasar bastante la verdad no tengo yo la orientación muy cuidado vale, vale, cuida con este que se va a hacer se pone, se pone rebelde como lo que ocurre, osea, por lo que hace tanto daño es porque no tiene empuje no se desempuja bueno, bueno pero que no, no se de donde sale aquí la peña, tío venga, vamo, venga, vamo, vamo, vamo a ver, el daño entonces estaba bajo tierra que donde esta? si, si, si pero hemos dicho, vale, por aquí nos metemos nos hemos metido oh, te he perdido vaya, vaya yo volvería, eh venga, pon ahí vale, a ver, el plan es hay un plan, tenemos un plan no tengo bloques, eh vale, voy a tirar cosas que no quiero eh, ¿tienes bloques como así sin más? si, 64 si ¿verdad? ahí está pero para que quieres bloques si se puede saber para colocarlos, ¿no? en caso de que la liemos ah, vale, osea, solo para por aquí, por aquí se bajaba, ¿no? si, mira ahí hay va, es que tirarse aquí es un poco arriesgado fíjate lo que hay ahí abajo vi una bajada, vi una bajada, vi una bajada mira, 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 mi tutu, hay como 4 solo aquí vi una bajada, ¿ya les vi? vale, vale, te sigo, te sigo hay un zombi aquí un esqueleto mira, pollito hierro de posibilidad libro, no hay gran cosa aquí, eh, la verdad ojo volvemos, volvemos, volvemos voy, te sigo, te sigo, te sigo ¿me colocas tú en bloque? no voy a saltar, eh vale, aquí, aquí se han quedado ojo, eh, si es que son como 4, tío, cada vez que vienen 4, 4, 4 vale a ver, eh, hay que bajar, eh hay que bajar si no bajamos a esta manera y ya está, ¿sabes? es decir, piensa que no vamos a poder coger nada lo único que vamos a poder hacer estamos sería yo volvería a casa, eh, la verdad pues vamos, vamos a casa, yo es que he recuperado mis cosas estoy ahora ganando que al principio del episodio ¿sabes? vale uy, ¿y este hombre? ¿de dónde venís? ¿de dónde? uy, uy, uy joder, joder pero loco pero como, 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 como si es que no es posible esto hay que venir con, a lo mejor pociones, ¿sabes? o algo así si bajas abajo del todo, vamos a intentar coger cositas que al final las vamos a perder y, pues se nos cuela uno uno chetadísimo, nos mata de estos que van más rápido de esos, ufff, si, si, si ¿estás conmigo? ¿estás conmigo? si, de atrás soy yo vale van a venir, eh, yo me iría si, si, vamonos, vamonos porque es que esto no es normal ¿te acuerdas de por dónde era? no me muero creo que es... ostras bueno, bueno por aquí, por aquí si, 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 ahí voy, ahí voy me enganchan, me enganchan, uff ¿dónde, dónde has ido? uff vale, 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 madre mía, madre mía creo que era por aquí, eh, no sé por dónde si, 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 vaya escapatoria vaya escapatoria, corre, 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 que me sigue ahí lo que no está escrito Dios santo vale, ¿dormimos? eh, ¿tienes una cama por ahí? si me das un pollo, ¿por qué me das un pollo? ahí está uff, madre mía la recuperadita de cosas siempre viene bien cogiste la cama, ¿no? estaría bien vale, ya no sé por dónde se volvía imagino que por aquí, ¿no? si, 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 ahora si, si aunque estoy por coger todos estos bloques, eh bueno, yo a ver, ha sido un placer adiós bueno, bueno, te lo agradezco la ayuda, la verdad vale, pues pues nada, buena suerte ¿tienes barro en casa? eh, hombre, supongo que sí, digo yo tierra como tal, ¿tierra? ¿no tienes? si, supongo que sí ¿te sobra? eh, no lo sé, no lo sé si vas de camino para allá, míralo aquí no... bueno, ya me lo darás si quieres aquí no tengo vale, pues... voy a continuar con mis planes iniciales, ¿vale? pues hala, que te vaya bien, crack muchas gracias te cuelgo adiós seguro que se queda escuchando aquí Willy Willy, Willy, Willy Willy bueno, estoy cogiendo estos bloques porque me puede gustar como queda en algún momento dado pero tampoco quiero quedarme aquí mucho tiempo vamos a irnos que he recuperado mis cosas y eso oh, que alegría, que alegría eso es que suena aquí suena aquí, vamos me voy, es que me voy me voy, no quiero saber nada de este sitio más cada duñón que me meto acabo saliendo por patitas con el rabo entre las piernas y mis cositas de vuelta, eso sí ahí estamos, ahí estamos, mis cositas de vuelta sí señor, mis cositas de vuelta oh, que bien sienta, que bien sienta cuando tienes tu espada otra vez y todo y dices, oh, oh querría seguir con la casa, pero ya sabéis que toda esta historia empezó porque fuimos a por cactus y nos comieron lo de abajo básicamente fue un poco una película porno empezó como una cosa y acabó pues, pues mal, acabó con sí, como una película porno vale vamos a coger, es que no tengo nada que les interese a esta peñita guapa, ¿no? o sea esta gente, el pan se la suda, ¿no? o te gusta el pan es que no tengo nada que te pueda gustar para que me sigas así que te voy a matar voy a coger tus chuletas porque necesito comidita necesito comida, pero es que me vendría tan bien que me siguierais no te gusta el pan, de verdad el pan está rico mira, mira el pan, mira el pan que rico no estará aquí al lado, ¿eh? me vendría bien llevarme uy, cuidado, llevarme un cerdo que estoy viendo ahí, pero claro, es que necesito comidita, ¿no? o sea, esta gente no viene con con lo que tengo ahora unas galletitas, sois cerdos, sois omnívoros mira esta galletita mira... no, no viene esta peña esta peñita no viene y con limones, ¿les gustarán los limones? puede que le gusten los limones, ¿eh? si le ponen aquí los limones no, ¿dónde están los limones? vamos a mover esto aquí esto aquí esto aquí vamos a coger limones estos limones los vamos a poner aquí y bueno, todo esto, vamos yendo para casa porque se me va a hacer de noche no te gustan los limones, ¿no? tiene sentido también que no le gusten los limones a un maldito cerdo pero bueno, que seguro que le gustaran en la vida real porque son omnívoros, comen de todo y les da igual mientras le lleve salgo a la boca y espérate que no me vuelva a perder otra vez, ¿eh? que estoy hoy muy muy tonto por aquí hay que seguir solo las... las fuentes puede ser, puede ser, o me estoy confundiendo y me estoy perdiendo otra vez de nuevo resto me lo voy a llevar porque quiero hacer una cosa con resto todavía no, eh, va a quedar mucho para que se vea realizado este proyecto pero bueno, yo me lo llevo yo me llevo el redstone y que sea lo que... que Dios quiera, wey es que hay mucho, hay mucho aquí de randomite de este y randomite no se puede dejar porque lo mismo te toca... diamante así con la tontería y no pierdes nada, solo pierdes un momentito ahí picando quiero animales, quiero llevar animales a mi casa oye, me viene bien la redstone que me está tocando estoy teniendo suerte, la verdad voy a coger carbón que luego siempre estamos escasos porque claro, como es lo típico, pues no lo coges acaba sin cogerlo y luego pues te hace falta para todo lo que quieras hacer del horno venga, ese carbón guapito, este carbón guapo como me gusta a mi este carbón guapo aquí joder, hay mucho, eh mira que con la tontería no llego a casa vamos, vamos vamos a hacer esto ahí está era por aquí no crack ya estamos con las perdiditas las perdiditas, las perdiditas, era por aquí porque esto está... ah no, no está cogido vamos a coger esto, vamos a cogerlo, vamos a cogerlo si, 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 si si, 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 yo esto es lo que no los dejo escapar que los necesito para la casa estos hay que cogerlos, hay que cogerlos todos estos que tienen así la la línea de hecho si esto no está cogido puede que lo de abajo no esté cogido, eh, no sé si bajar un poco quiero meterme en más berenjenales que bastante hemos tenido hoy y el anterior episodio con tanta tontería de perder las cosas que ando, ando todo el rato igual, no te puedes meter en ningún sitio solo, está clarísimo o sea, tienes que ir con alguien porque es que solo, es que no, es que no no puedes, no puedes oh mira, aquí está, aquí está estábamos al ladito pues nada, seguimos uh, esto que tiene aquí Willy debajo tiene aquí demasiados zombies aquí montados venga, necesito, a lo mejor necesito ir al pueblo uff esto de aquí que es como me gusta meterme en berenjenales, eh, es que mira mira, mira cuidao, cuidao, cuidao que no vaya a ser que venga aquí y me la lia es lo que va a pasar, eh, se va a tirar aquí y me la va a liar, parda o está, o está sonando abajo eh, a ver vamos a coger esto y vamos a hacer paso, paso de ir abajo para que vale, a tomar por saco mira una vaca aquí al lado aquí al ladito una vaca venimos a por esta ahora venimos a por esta porque tengo otra vaca ahí y vamos a hacer algo de los establos ya que no tenemos bueno, tengo bloques tengo bloques para seguir la parte de allí en realidad, la parte de allí de la casa la parte negra tengo bloques y para lo otro simplemente o sea, si yo ahora pico aquí de hecho, de hecho se han pirado han muerto porque estaban aquí la vaca y lo otro madre mía lo de llevar animales a casa se me da de culo es una cosa espectacular vale vamos a guardar todas las cosas importantes que hemos cogido no quiero perder nada más mira, tenemos 23 que a lo mejor nos sirve para nuestro propósito propósito, propósito aquí vamos a poner bueno, esto tampoco tengo nada esto esto aquí y luego en la mochila que tengo fíjate, es que en la mochila tengo todos estos mmm, interesante, venga, vamos 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 a poner un poco más de la casa 23, estos 23 me pueden servir simplemente para tener la estructura allá poder ir mudándome ahí tranquilamente con 23 yo creo que puedo porque simplemente tengo que darle una altura más a esto era todo lo que tenía que hacer hop era esto, una altura más con 23 a lo mejor no puedo no, no voy a poder, ya te lo digo pero bueno, de momento más o menos así para que veamos un poco como está la cosa pero bueno, que de hecho si estoy cerrado ya puedo dormir aquí ya puedo ponerme todas mis cositas aquí vale, más cosas que quiero hacer por aquí bueno, aquí tendríamos que hacer unas ventanas obviamente, ventana por aquí ventana por aquí, ventana por aquí, ventana por allá vale, de hecho me gustan las ventanas amplias me gustan amplias, la verdad de hecho aquí como se hace eh, cristal aquí vamos a poner otro tipo de cristal no vamos a poner este de aquí el azulito, eh, como se hace vale, cuidado o sea, cristal normal y tinte azul y el tinte azul no se hacía con esto que he cogido de aquí no, no, no se hace como se hace el tinte azul, a ver esto es tinte azul no, esto es el fragmento de cristal tinte, 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 tinte tinte azul wey azul claro wey este dos flores de... y una blanca pues nada, hay que coger florecitas hay que coger florecitas para los cristales por aquí también, aunque bueno, por aquí creo que directamente, no se si va a ir una puerta o así o al menos así diáfano en plan que digas que lo veas todo, ¿sabes? desde aquí esto es importante, aquí vamos aquí de todas maneras puede que es donde vaya la torre puede que es donde vaya la torre y aquí pues no se si hacer algo así para que no sea lo mismo de siempre así así a dos, a dos bloques, dos bloques dos bloques y pa, 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 pa pa, pa, pa pa, 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 así, vale, vale, vale vale, 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 más o menos, más o menos, más o menos queda bien, perfecto, me gusta, me gusta aquí puedo poner todas mis cositas aquí otro ventanal tampoco, no, no, aquí ventanal, no, ninguno, no hace falta ningún ventanal simplemente me hace falta algo hacer la siguiente, el siguiente piso de esto necesito un poquito más de de cuando vea una casa teletabi o algo vamos a dormir, no quiero problemas y vamos a seguir ahora con un poquito más de la casa vale, 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 vale tengo claro más o menos cuál es la idea cuál es la idea venga, a dormir, a dormir no puedo dormir, como que solo puedo dormir de noche, si es de noche este hombre estará me ha dicho duermes ahí ahora, no dormeudo, dormeudo venga, vamos, Willy duerme tranquilito, hombre duerme tranquilito Willy Willy no, no duerme este buen hombre dormido y yo, por qué coño ahora bueno, este tío está aquí con una espada de de hierro pero bueno, crash es que encima no se les empuja para atrás es una cosa espectacular a ver a ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo vale, para hacer, creo que me voy a hacer lo primero bueno, todos los hornos y todo eso debería ponerme lo primero vamos a coger ahora toda la madera y toda esta vale, sí y vamos a ir haciendo las cosas necesarias en nuestra casa eh, eh, cosas por aquí tendría que llevarme todo esto que esto va a estar complicado para llevármelo ya verás vale bueno, lo primero que vamos a hacer tenemos por aquí bloques, eh, 34 con esto no hace falta más aquí tengo madera 48 64 voy a coger de esta creo que voy a gastar de esta, sí y vamos a hacer así estos ocho venga, estos ocho y ahora, así y esos cuatro espera, necesito un hueco un hueco, wey un hueco, pa vale nos vamos a hacer ahí nuestras cositas y vamos a poner pues no sé, no sé cómo ponerlos uh, esta parte esta parte tengo que hacerla también estoy con madera a tope esta parte va a estar guay también vale, por aquí uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos vale, de momento esto así necesito más para hacer aquí y luego aquí van a ir los estos uno, dos tres, cuatro y luego otros cuatro para así no tener que ir para allá vale, por aquí esto estaría bien esto sería la zona la zona en la que más voy a estar todo el rato por aquí a lo mejor debería hacer unas escaleras y hacer algo aquí abajo estaría guay hacer algo abajo no sé el qué no sé el qué qué podríamos hacer aquí por cierto aquí tengo más de estas, no? he cogido, dónde están? en la mochila se habré dejado creo que ya se dejó en casa las, 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 las cosas estas para poner aquí que esto me gusta bastante como queda, eh? eso ahí, fíjate, eso ahí va a quedar muy bien vamos a ponerlo ahora, de hecho ese editadito me, 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 me parece espectacular es como espectacular pero antes ehhh ahora para encontrarlo vamos, tú puedes, dios santo aquí están y de hecho infart estos de aquí me, 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 me vienen bien también vale, piedra necesito, necesito piedra no tenemos piedra como siempre aquí está piedra esto por acá piedrecita, piedrecita por aquí esto va a quedar ahora un poco mal pero bueno ahora lo oculto así venga vamos No, tío, loco, 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 loco Escúchame, ¿por qué me he caído? Si estaba con el shift ¿Con qué me doy? Vale Pero que no me va, tío, con el shift ¿Qué pasa? Hasta esto, ¿qué le pasa? Shift, vale, gracias Así, asá, asá, asá Y así, fenomenal Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Este no hace, bueno, sí, sí, hace falta, sí Por ahí, por ahí Ahí estamos Es que esto va a quedar, va a quedar precioso Precioso va a quedar, ya veréis, ya veréis Vamos a quitar esto Y esto aquí abajo Pues a lo mejor hay algo, no lo sé Voy a hacer una, a lo mejor una sala del laboratorio Pero bueno, todo eso cuando haya mods Porque necesitaré Me he quedado sin pico Me he quedado sin pico, en serio Vamos a hacer pico Haré aquí cosas cuando haya los bloques de los mods Porque hay unos bloques súper guays Que molan mucho Pero bueno, para que veáis la idea, ¿no? Más o menos, más o menos vais entendiendo Cómo va quedando Parece que pocos, que pocos cofres, macho Me ha dado para hacer con la He cerrado, ¿no? Vale Digo, así no cerró la puerta Y viene ahora el tío a tocar las narices Digo, lo que me faltaba ya Pero ¿por qué hay tantos desgraciados aquí? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo puede ser que haya tantos desgraciados aquí al lado de mi casa? Maldita sea, si es de día El tío está todo Refugiándose ahí en mi En mi casa Vale, por aquí Por aquí, por aquí ¿Dónde estáis? Acá Sería a esta altura Aquí Y aquí así, más o menos Perfecto Es que no paran de tocarme las narices en todo momento En todo momento tiene que haber Alguien aquí Molestando No pueden estarse quietos Además, no vas a conseguir nada más que molestarme O sea, tampoco es que me vayas a matar Tampoco lo diré muy alto No vayas a ser que luego Por cierto, vi Jojojojojo Vi Vale Vi que se podía Aumentar la mochila Lo vi en un vídeo de Vegeta Lo que pasa es que creo que no tengo No tengo suficiente de esto Necesitaría más cuero Pero bueno Que sé cómo aumentar la mochila Que eso me va a venir bien Eso me va a venir muy bien Tendría que hacer las escaleras Las puedo hacer de este oscuro Que no quiero liarla aquí Que siempre la lío de alguna manera Esto es arena Cuidado también que lo necesito Cuidado porque Creo que voy a poner aquí todas las mesas Pongo aquí unas cuantas mesas Ya las pondré Y aquí pues Sería esto Ocho Vale, así Suficientes Veinticuatro De color oscurito Para lo que sería subir al siguiente piso Es que te crees que este va a ser el único piso Por favor No, no, no Aquí va a haber más pisos Más pisos De hecho Esto sería así Hasta aquí sería Hasta aquí Esto luego haría así Haría así Perfecto Perfecto este pisito Vale Así Y esto que tenía que hacer picos Y al final no he hecho picos Bueno, vamos a traernos todas las cosas Ya debería traerme todos los Lo que pasa es que no voy a tener espacios Que ese va a ser el problema Tengo que dejar cosas aquí Vamos a dejar cosas en los cofres Por primera vez en mi vida voy a tener unos cofres organizados Bueno, eso es lo que digo siempre Verás tú luego Aquí vamos a poner la comida solo En este primero la comida Cosas de comida Solo de comida Luego en este vamos a poner Los bloques Si es que va a acabar todo Mal organizado Y lo sabéis ya Lo sabéis Todos perfectamente Como va a acabar Ay, Dios mío No se me da Nunca se me da Aquí Los bloques de madera Luego aquí Vamos a poner el carbón 8 y 8 de momento ¿Qué más cosas puedo poner por ahí? Para hacer hueco Podemos poner todos estos 64 aquí Fíjate todos los que tengo Así, así, así Así Voy a seguirla de este color a casa básicamente Porque tengo muchísimas Y como tengo muchísimas Pues hay que aprovechar ¿Qué más cosas puedo poner por aquí? Es que el resto no son Esto aquí Podremos poner Todo lo que esté hecho ya En plan diamantes Todo eso Y luego aquí pues puedo poner Las florecillas con esto también Y los huesos Y aquí Me voy a coger Toda la experiencia Tengo que hacer la mesa ya De experiencia No sé si ponerla aquí O ponerla en la habitación de abajo La verdad No lo sé Aquí no creo que quede muy bien A lo mejor aquí No No, no Aquí no Tiene que ser arriba De hecho tenía 48 Creo que de este Podríamos hacer Claro Lo que pasa es que esto Al hacerlo así Yo como hago ahora Esto está mal puesto Esto está mal puesto Lo voy a tener que quitar ahora Madre mía Este episodio Para que luego os quejáis De episodios cortitos Este episodio está durando más Básicamente soy yo Discerniendo todo el rato Como voy a hacer esto Y como voy a hacer lo otro Pero está durando más Vale Tendría que coger Lo primero que tendría que coger Es Este de aquí Ahí está Vale Bien Voy a llevar todo esto Antes de llevarlo en el otro cofre Que habrá otra parte Y voy a dejar todas las cositas ahí Y ya vamos ganando espacio Madre mía La mudanza La mudanza Estoy haciendo aquí La mudanza en directo Cuidado que se nos hace de noche Vale Este de aquí Pues aquí no debería De haberme traído esto La verdad Libro encantado No he cogido tantas cosas Como yo pensaba Estos 43 bloques Los puedo poner aquí Y Más cositas Que puedo poner por aquí Estos dos Y ya está Tampoco Ust Es 45 Esto aquí Esto acá Esto acá Esto aquí Esto se Este lo tengo que Lo podría tirar Pero bueno Trece de estas Dos de estas Ponemos Osta Se hace demasiado de noche Bueno espérate Vamos a poner otro aquí Y la cama Pues de momento Lo vamos a poner aquí Vale Y así dormimos tranquilamente Ya podemos dormir aquí Solo me queda hacer Las escaleras bien Porque Tengo que coger Un hacha Y un pico Para hacer bien eso Dormir again Dormir again A ver si duerme Este buen señor Que si no me van a venir Por aquí Me van a dar una colleja Venga Dormeudo 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 Vamos Willy Por favor Dios mío ¿Dónde está este señor? Para que tenga que Tardar tanto Ahí estamos Perfecto Vale Necesito Un hacha Y un pico Y creo que tengo que Tener Bueno, bueno, bueno Cuidado, cuidado Que se pone la cosa aquí Simplemente necesito Echar la escalera Una para acá O incluso aquí No sé cuando Hacer la escalera La verdad Oh, vaya Bueno Da igual Venga Déjame pa Joder Es que como aguantan Tío Con el sol Tardan en morir Tío La vida entera Bueno, este pico me sirve Para lo que quiero hacer Venga Vale Todas las cositas Podemos abrir la mochilita Y dejamos aquí Venga Todos los nits Nits Leches estos La mesa esta ¿Por qué no las coge? Tío Si tengo hueco ¿Cómo está aquí? Ahí está Y si pongo más hueco Acá Puedo hacer así Puedo hacer así Vale, perfecto No tengo ningún Ningún hacha En serio aquí de sobra Al parecer no Y no tengo metal Tampoco Al parecer Voy a hacerme metal aquí Y voy a hacer un hacha Porque no tengo hacha No puede ser Esta peña Si está Tíos más pesados ¿Qué tíos más pesados, macho? ¿Te pides ya, tío? En serio Pidaos ya de aquí ¿Qué tíos más Coñazos soy? Es que sois muy coñazos Sois muy, muy, muy Coñazos Desapareced de mi maldita vista Por favor Ahí seguirán en su esquina Asquerosos camperos De mierda Está campeándome la esquina, tío Maldito zombie dipsy este Venga, una más Hay otro, ¿eh? Hay otro desgraciado Y que lo sepáis todos Comida, no tengo comida ¿Para qué? ¿Quién quiere comida? Bueno, me llevo estas cosas Venga Va a haber un tío más aquí Pero pasando de él Más cositas de la mudanza Más cositas Otro pesado Otro Otro pesado Que quiere su momento de gloria Joder, bacha Míralo, ahí viene ¿Por qué estás muriendo? Venga, dale Aquí el de los bloques Cosas, cosas, cosas que poner Cosas que poner 64 de estos Venga, para ti ¿Por qué no puedo? Ahora Eh... Más Cosas de estas En plan Mira, lo de la música La tubileches Trece de estas Aquí vamos a poner Las plumas Esto por aquí Esto con esto de aquí Todos los arbolitos Y las semillas ¿Dónde está la semilla? Las había cogido, creo, ¿no? Sí, semillas Todos los malditos Birdleches Uh, Willy se ha ido Vale Estamos solos ahora Ya ves tú Que más me dará Vale Así Los birdleches Esto de aquí Más arbolitos Eh, no Este lo vamos a poner En otro Sí, aquí Aquí creo que va bien Y este Con las semillitas También Va a ser Todo de semillitas 20 palos ¿20 palos? ¿Dónde los pondría? ¿Dónde pondrías tú 20 palos? Pues aquí Los palos Venga, un libro por aquí Otro libro por acá ¿Y las flechas dónde están? Bueno Más o menos Venga A comer un poquito más Tengo que comer Tengo que comer De hecho Tengo que hacer ya La mierda de poner Animales aquí Para que me den comida Tío Porque es que no Lo paso muy mal Que bueno Estoy plantando ahí otra vez El trigo que he comido antes Pero Venga 18 de esto Ahora no tengo palos Porque he dejado los palos allí Así de cracks hoy Pero bueno Ya tenemos para el hacha Por lo menos Vale Y ahora con el hacha Puedo quitar Las Malditas escaleras Y dejarlas bien Y ya Y ya me Me voy Me voy Ya Sí, sí, sí Me voy Ya no sé ni qué hora es Me tiro bastante grabando Este no ha sido corto tampoco Porque de repente Está poca luz ¿Qué es esto? ¿Un eclipse? ¿O qué coño pasa aquí? De repente no se ve nada Vale No te rompas ahora Pico por favor Aguanta Aguanta un poquito Solo Vale De hecho vamos a usar esto Y esto aquí O sea por aquí Vendríamos por aquí Las escaleras Tendrían que estar Pues Mierda Sí, aquí Así Y una más Ahí está Y esta sería Así El suelo Pero no me gusta Que sea tan bajo El suelo Tío La verdad Me gustaría darle Una altura más Sí, 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 sí Una alturita más Al suelo Ahí está Porque es que si no Si no se te queda Muy abajo Tío Y está súper angosto Que sea Que sea Que sea Grande esto Mira Ese de hecho Ya pues es otra cosa Ese de hecho Sí que sí Mira Un techito así Fenomenal Techo Necesito coger Mucha de esta Blanca Que es la que va a ser El siguiente piso Al parecer Lo he decidido Ahora mismo Según lo ponía Queda bonito Yo creo que queda bonito Y luego tenemos que conseguir También Madera De la selva Esta No tengo nada Para comer Es flipante Es flipante Ahí encima Son de Son distintos Estos Aquí Aquí Lo que pasa es que Claro Aquí queda un poco En plan Este hueco Queda como muy raro Tío Este hueco de aquí Hombre Lo que puedo hacer Es meter esto Hacia adentro Y que sea una cristalera Esto Y que vayas subiendo Y vayas viendo todo Sabes lo que te digo He plantado esto así Uno más Y esto también Tendría que estar Todo quitado Aquí Que esto así Sea de O sea Yo metería Esto por dentro Fíjate Yo metería esto por aquí Y esto de aquí Haría así Así Y esto de aquí Lo quitaba Esto de aquí Lo quitaba Aquí ponía un cristal Y la mar de bien Tranquilitos Así Bueno Aquí ya sabéis Tengo que poner las escaleras De tres Y subo por aquí A mi segundo pisito Que se ve todo Se ve todo De mi segundo pisito Madre mía La mudanza Madre mía La mudanza Bueno Pues aquí vamos a dejarlo Perdón Aquí vamos a dejar la mudancita Porque Porque sí Porque creo que es suficiente ya Además me he quedado sin comida Así que Nada Aquí vamos a dejarlo Espero que os haya Gustado Y nos vemos en el próximo episodio Darle un buen like ahí Para que siga la serie Que no he dejado que armaban Vale Simplemente pues me había ido Porque estuve de Por ahí Y además me puse malo y tal Y no pude dejar más videos preparados Pero bueno Que aquí estamos Aquí estamos Hemos vuelto No os preocupéis Que no me he ido a ninguna parte Así que nada Espero que os haya gustado Live Favoritos de este tema Muchísimas a todos Y un saludo Chavales Chau